Música Eres como una maraposa Juegas y te posas, vas de boca en boca Vas de mi nigerade que te provoca No soy la tondera, tu ratodera Tampate y tomate pero no me vean Eres como una maraposa Mariposa traicionera Todos te los lleva abierto Mariposa no regreso Mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás llegó a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ya vete de flor en flor Seduciéndolo a los tristilos Y vuela cerca del sol Pa' que sienta dolor Que es dolor Ay mujer, que fácil eres Mariposa de amor, mi mariposa de amor Mariposa de amor, mi mariposa de amor Mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás llegó a ti Vuela amor, vuela dolor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 amor Que tengas suerte en tu vida Que tengas suerte en tu vida Y vuela dolor Gracias Gracias Mis Cor merci Mis Corne Mis Corne Gracias